Mami 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 Podemos ir al patio Es tan soleado hoy En los columpios y el arenero Mami Dime que si Digo que no Solos no irán Mamá por favor No Iremos todos juntos al patio de juegos Y a salvo estarán Sí ¿Puedo tomar un helado? ¿Puedo tener este juego? ¿Puedo tener un cachorro? ¿Me puedo dormir tarde? Mami Podemos ir con Jackie Su fiesta es a las seis La casa limpiamos Hicimos tarea Mami Dinos que sí ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias mamá! Hicimos tarea Chicos 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 Chicos